Y como ustedes vieron anteriormente, ahora está con Luis Coronel. Bueno, y como se acuerdan, Jessica Cediel lo retó a echarse encima un balde de agua helada por una buena causa. Jessica, cuéntanos, ¿lo va a hacer o no? Pues mira, eso es lo que vamos a preguntar ahorita y vamos a investigar eso. Pero primero, yo quiero darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en el show. Te ha ido muy bien. Así es, gracias a Dios. Vas a estar, vas a ser una de las estrellas que va a estar en el evento de Euphoria. Oye, háblame de esto, vas a ver muchas estrellas. Así es, mañana sábado 16 de agosto estaremos presentes en el Euphoria Festival en el Exposition Park. Donde nos estaremos presentando con varios artistas de diferentes géneros. Tal como Nelly, Ludacris, Kidding, Becky G. Y la verdad, para estar en este evento, la verdad es una oportunidad muy bonita para mí. Poder estar ahí y pues con placer al público. Eso yo creo que va a ser importantísimo. Y va a ser desde temprano, ¿no? Claro. Te vamos a ver ahí. Así es, para que todas las fans que hagan temprano, que nos vamos a presentar muy temprano. Oye, y yo hay que decirle también a las fans que hoy es el último día que pueden participar para llevarse la guitarra que fuiste tan gentil de donar. Así es. Para Alcancía Digital, Teletón USA. Y es el equipo, el Gord y la Flaca, tienen que meterse ahí para que así te invitan. Así es, a todos mis fans, esténse de acuerdo. Ya escucharon a Jessica, ¿a dónde pueden entrar para seguir donando para esta guitarra? Porque se la pueden llevar autografiado por mí y su servidor Luis Coronel. Y pues para buena causa siempre. Claro, y hoy es el último día. Y hablando de mi tocaya, Jessica, déjame decirte que nos hizo un reto. El reto del Ice Pocket. Y ese es la verdad, es un reto de Lou Gehrig. Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que ella dijo. Pon atención, a ver si te alines, ¿eh? Veamos. Y desde aquí, desde el Gord y la Flaca, vamos a retar públicamente a tres artistas. A ver, a quiénes, a quiénes. Oigan bien los nombres. A Larry Hernández, a Luis Coronel y también a Gerardo Ortiz para que hagan esto mismo. Es una fundación que necesita el apoyo de todos nosotros, entonces hay que hacer parte de las causas benéficas. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el reto? Si es por buena causa, claro que sí. Dispuesto para hacerlo. Claro. Ice Pocket, ¿eh? Así es. Un balde con hielo. Yo también quisiera retar, si se puede. A ver, avíjese. Aquí. Alejandra y a Raúl. Alejandra y a Raúl. Es para buena causa, así que también no me pueden dejar abajo. The Lou Gehrig. Así es. Lou Gehrig. ¿Sabes? ¿Qué te preparamos? Porque me va a pesar que ese saquito. ¡Que se quite la ropa! Digo, la cámara. No se vale, Raúl. No se vale, Raúl. No, lo que yo quiero es que tú rentes a Jessica. Bueno, pues, o sea, ya. Oye, Jessica, tú no sabes más de alquilita. No, no, yo no. No, no, yo no. Ah, Jessica, yo te quiero ver con un cubo de ajo en la cabeza. No, bueno, sí, pero en el estudio. Ay, sí, yo sé que me quieres, tú me quieres pegar con el cubo de llena, de llena la cabeza. No, yo quiero verte como tú. Yo te voy a dejar aquí en tu reto y, pues. No, no, yo me voy a, yo lo voy a dejar en solito. Tú te avientas and you're on your own. Ok, va que viene, va que viene. Para buena causa, sí, así es. So, look careful. Ahí te va, ahí te va. A ver, vamos, 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 vamos. Vamos. Ea, ea, ea. Ea, ea. Venga, venga. Está muy pesado eso. Dale, dale. A ver, uno, dos, tres. Ay, mira, lo hizo. Dios mío. Ay, se te vio ayer, lo mira, lo hizo. A ver, ¿cómo te quieres? Oye, me voy a traer. Oye, a ver, ¿cómo te quieres? Pues, contentísimo. Tengo frío, pero pues contentísimo que es para una buena causa y pues lo hice por ellos. Déjame decirte que si yo hubiera sido tú, se lo hubiera quedado a Jessica Alcima. No sé si me pudo ir. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias, amor. Y suerte el sábado en Euphoria, Festival Euphoria, ¿ok? Así es, no se lo pierdan en Euphoria, su servidor Luis Coronel presente. Un beso, regresamos con ustedes, chicos. Gracias, Jessica, vamos, vamos a verlo otra vez.